Puedo agregar respecto, bueno, voy a precisar que deberá ser el delito de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. Lo que pasa es que lo habíamos puesto por colusión agravada, colusión simple y alternativamente cohecho pasivo propio, cuando en realidad es delito de colusión agravada y alternativa colusión simple y cohecho pasivo propio. Sí, era solamente agregarle. Bien. Entonces, Pamela, por favor, en el caso de la observación cuarta, es así, como lo ha manifestado el Ministerio Público, colusión agravada y alternativamente la colusión simple y cohecho pasivo propio. El magistrado, del mismo modo, como la abogada también lo ha señalado, la tiene levantado de la primera a la octava, sucede lo mismo en la séptima observación, que es, y del mismo modo, delito de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. Entonces, muy bien, en la séptima observación es, como lo indica la fiscalía, colusión agravada como principal y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. Muy bien, ¿algo más? No, señor magistrado. Muy bien, nos ubicamos en la novena observación. Sí, señor magistrado. Respecto de la novena observación, la Procuraduría solamente solicita que se pueda hacer oralmente la precisión porque se ha consignado el tema de las calificaciones alternativas, tanto de colusión simple como de cohecho pasivo propio, pero solamente precisar que ambas son calificaciones alternativas, porque en el requerimiento que ha subsanado el Ministerio Público, se ha consignado como si solo fuera alternativo el cohecho pasivo propio. Sí, del mismo modo, señor magistrado, en mérito de la observación que ha sido planteada, se precisa que deberá de ser delito de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. Así queda asentado en la novena observación. Siguiente, décima observación. En la décima está conforme a la Procuraduría. ¿Está conforme? Sí, en la décima sí. Un momento. Muy bien, la Isabel, ¿le escucho a la señora Fiscal? Sí, señor magistrado, sí, del mismo modo, se precisa que deberá de ser delito de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Décimo primera? En la décima, señor magistrado. Ya, así se ha indicado. A ver, un momento. En la décima, estamos en la décima. En la décima observación que formó la Procuraduría. Pero aquí señala que, ah, será la décimo primera. Ya, décimo primera. Tiene razón, décima primera. La fiscalía señala que se trata del delito de colusión agravada y alternativamente, dijo usted, colusión simple, ¿no? Y cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo propio. Muy bien. Por levantada. Décima segunda observación formulada por la Procuraduría. En la décimo segunda estamos conformes. Ya. Décimo tercera. En la décimo tercera también solicitamos la precisión por parte del Ministerio Público porque las calificaciones alternativas son tanto colusión simple como cohecho pasivo propio. Aquí también hay, a ver, Ministerio Público. De igual modo, señor magistrado, se precisa que debe ser delito de colusión agravada y alternativamente, colusión simple y cohecho pasivo propio. Y alternativo. Por poseer tal notificación. Colusión simple. Está bien. Décimo cuarta. En ese está conforme la Procuraduría. Conforme se levanta. Décimo quinta. En la décimo quinta se solicita que se haga la precisión. A ver, en este caso, Ministerio Público. Ahí solamente para mencionar que la imputada es autora mediata por el delito de lavado de activos. Solicitamos que se pueda precisar eso. Sí, señor magistrado, se precisa que es autor mediato por el delito de falsedad genérica. Décimo cuarta levantada. Décimo quinta. ¿Insiste la Procuraduría? Esa era la décimo quinta, porque la décimo cuarta ya la tenía por levantada. Muy bien. Décimo quinta. Procuraduría, décimo quinta. ¿Cuál por el mismo? En la décimo quinta, lo que habíamos solicitado en la precisión es que se había consignado como autoría mediata del delito de lavado de activos, pero corresponde más bien el delito de falsedad genérica. Eso era lo que se estaba observando. Había un error material nada más del tema de los... ¿Falsedad genérica, Ministerio Público? Sí, señor magistrado, eso es correcto. Le he señalado que es autor mediato por el delito de falsedad genérica. Correcto. Como tal se levanta. Décimo sexta. Eh, está de acuerdo la Procuraduría. Ahora pasamos... Al inicio. María del Carmen, Sara Villarán de la Puente, y pasamos con José... Pasamos a José José Miguel Castro Gutiérrez. Sí. A ver, primera observación. De la primera a la tercera observación está conforme Procuraduría. Muy bien. Hablemos de la cuarta. ¿Qué ocurre ahí? En la cuarta, para precisar que no se indicó la calificación alternativa de delito de colusión simple. Ministro Público, alternativo colusión simple con cohecho pasivo propio. Sí, señor magistrado, se presenta la calificación agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. Colusión agravada principal y alternativo colusión simple y cohecho pasivo propio. Quinta observación. Quinta y sexta está de acuerdo Procuraduría. Séptima. En respecto de la séptima, también solicitamos que se precisen las calificaciones alternativas de colusión simple y cohecho pasivo propio. La principal y las alternativas, Ministro Público. Llego al modo, señor magistrado, delito de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. En la octava está conforme Procuraduría. Muy bien. Novena. Procuraduría. En el mismo sentido, para que se precisen las calificaciones principales y alternativas. Insiste en el tema de la colusión agravada y alternativamente cohecho pasivo propio y colusión simple, Ministro Público. Sí, señor magistrado. Pasemos la precisión, que es delito de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. En la décima observación, la Procuraduría. Está conforme. Décimo primera. En el mismo sentido con el tema de las calificaciones alternativas. La calificación alternativa, a ver, Ministro Público, la calificación alternativa es colusión simple y cohecho pasivo propio. Propio. Del mismo modo, señor magistrado, es delito de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. Aquí habían consignado por lavado de activos. Eso nada tiene que ver aquí. Eso no. ¿Y Pamela, estás presente? Sí, doctor. Sí, doctor, estoy presente. En la décimo primera observación formulada por la Procuraduría respecto a Castro Gutiérrez, se ha consignado, me parece, indebidamente el delito del lavado de activos. Eso tiene que suprimirse. Y la aclaración respecto a este tema es colusión agravada con las calificaciones alternativas de cohecho, de colusión simple y cohecho pasivo propio. Pero hay que suprimir esto de, que aparece, del delito de lavado de activos, que nada tiene que ver en este caso. Es impertinente. Décimo segunda observación. Está conforme la Procuraduría. Décimo tercera observación. En el mismo sentido de las calificaciones principal y alternativas, para que sean aclaradas. Esto está relacionado a la actividad criminal previa. ¿Insiste el Ministerio Público en colusión agravada y alternativo de colusión simple con cohecho pasivo propio? Sí, señor magistrado. Delitos de colusión agravada y alternativamente colusión simple y cohecho pasivo propio. Sí, muy bien. Levantado. Décimo cuarta. Conforme, por parte de Procuraduría. Ya. Ahora pasamos a Domingo Arzuvial de Lorrieta. Sí, respecto de Domingo Arzuvial de Lorrieta, Gabriel Prado Ramos, la Procuraduría expresa la conformidad de lo que ha levantado el Ministerio Público en las observaciones. Muy bien, Gabriel Prado Ramos. Pero nos quedamos con el número cuatro. Cornejo Gormes. Sí, con respecto de él, sí tenemos unas precisiones. A ver, ¿de la primera observación? De la primera observación sí estamos conformes. ¿Segunda observación? De la segunda observación, que tiene que ver con relación con el hecho 7. Si bien es cierto, el Ministerio Público ha hecho la descripción respecto del hecho 7 para tenerlo también investigado por dicho hecho, no obstante, considera la Procuraduría, respetuosamente, que se debería también desarrollar el cuadro de juicio de subsunción respecto de la imputación específica, en tanto que para los demás investigados y por los demás delitos también se ha consignado en el requerimiento acusatorio. A ver, ¿puede brindar mejores alcances sobre ese punto? Sí, sí, señor magistrado. Ahí solamente para precisar que si bien es cierto que la observación inicial de la Procuraduría fue que no se habría hecho la mención en el requerimiento acusatorio sobre el hecho 7, específicamente respecto de la transferencia de los 600.000 soles. 600.000 soles, ya. Exacto. Entonces, el Ministerio Público al momento de subsanar sí ha hecho la descripción de los fácticos, con lo cual la Procuraduría está conforme, pero en todo caso, conforme ya al esquema del requerimiento acusatorio del Ministerio Público, también hay un cuadro de subsunción donde están los elementos del tipo penal que se atribuye y de los hechos. En todo caso, ese cuadro de subsunción es lo que considera la Procuraduría que también debería estar en el requerimiento acusatorio, complementario, para atenderlo por subsanado. ¿Ese cuadro de subsunción está referido que el hecho con el delito? Respecto del hecho 7, porque recordemos que respecto de ese hecho 7, en el requerimiento acusatorio primigenio no se había consignado. Entonces, por eso sí consideramos relevante para efectos de la defensa que haga el acusado, pero también para nuestra pretensión civil. ¿El Ministerio Público hay ganamiento de este lado, a este extremo? Sí, señor magistrado, lo mismo que como lo señaló el abogado de la Procuraduría, encuentran a disposición 107, a folios 852 y 853, referente al hecho 7. ¿Y aparece el cuadro de subsunción? ¿No se ha efectuado para que lo realice? No, señor magistrado, no se ha efectuado en su oportunidad. ¿Lo va a revisar? ¿Disculpe? ¿Lo va a revisar para mantener la observación? Sí, lo puedo revisar porque lo tengo o lo presento por escrito. ¿Procuraduría? La Procuraduría considera que para efectos de que se pueda ejercer el derecho de defensa y también nosotros sostener nuestra pretensión civil, sería poder tenerlo por escrito. Se mantiene entonces la observación respecto a la segunda observación a Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde. Por escrito, el Ministerio Público deberá efectuar esta descripción del cuadro de subsunción del hecho 7 respecto a la transferencia, a la conducta típica de transferencia y recepción de los 600.000 soles. Muy bien, se mantiene la observación. ¿Pamela? Panela, por favor, tiene la observación, ya. Segunda observación de Luis Ernesto Gómez Cornejo. Tercera observación, Procuraduría. En la tercera observación es respecto del hecho 8. En ese mismo sentido, respecto del hecho 8, también se hizo la mención de manera primigenia en nuestra observación, la transferencia de los 150.000 dólares que fueron descritos en la disposición 107 del 26 de julio de 2022. Si bien es cierto, el Ministerio Público en subsanación ha consignado los fácticos, pero en el mismo sentido que la observación anterior que hemos mantenido, también solicitaríamos que se realice ese cuadro de juicio de subsunción, que ya obra en la misma disposición 107 y que sería pertinente tenerlo por escrito y subsanado por el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público se opone o no? No, señor magistrado, efectivamente, adjuntamos el cuadro, como ya lo he señalado en la observación anterior, del mismo modo. ¿En la observación, cuarta observación? Respecto de la cuarta y quinta observación, lo tenemos por levantado, señor magistrado. Muy bien, entonces, Pamela, con relación a la tercera observación formulada por la Procuraduría respecto a Cornejo Rotalde, aún se mantiene debido a que falta el cuadro subsuntivo del hecho con la norma, ya del cual debe efectuarse por escrito por el Ministerio Público. Muy bien, Gabriel Prado Ramos, ya terminamos. Ah, disculpe, señor magistrado, cometí un error material al respecto del tema de mencionar que del acusado Gabriel Prado Ramos teníamos por levantado, solo tenemos igual una precisión en el mismo sentido respecto de la primera observación, para que en todo caso se pueda integrar y se consigne igual el cuadro de subsunción conforme a la disposición 107. ¿Se opone el Ministerio Público o lo va a integrar? No hay ninguna oposición, señor magistrado, lo integramos. Pamela, con relación a Gabriel Prado Ramos, hay una única observación, y como tal, el Ministerio Público debe integrar un cuadro subsuntivo del hecho con la norma para garantizar el derecho de la parte. Bueno, ahora pasamos a Lima Expresa SAC. ¿Seis ocho, no? ¿Seis ocho? ¿Seis ocho? Señor magistrado, ahí para solamente precisar que verificando el escrito que la Procuraduría presentó respecto de Gabriel Prado Ramos, en ambas observaciones, tanto en la primera como en la segunda, la Procuraduría sí lo que solicita es que igual se haga el cuadro de subsunción, porque en la segunda observación es respecto del hecho seis y del hecho ocho. Entonces sí solicitaríamos que en el mismo sentido se pueda integrar básicamente ese cuadro de subsunción. ¿Hecho seis y hecho ocho? Eso no lo tengo, ¿eh? En la segunda observación. Está bien. Pamela, segunda observación. Pamela. Sí, doctor. Observación respecto al hecho seis y hecho ocho. ¿Ministerio Público se opone? Señor magistrado, respecto al cuadro que está solicitando la abogada de la Procuraduría, ellos se encuentran en folios mil tres a mil cinco. ¿Puede revisar? Mil tres a mil cinco. Sí, sí, la consultación. Estoy efectuando también la revisión en este momento. A ver, lo escucho al Ministerio Público. Señor magistrado, tengamos en cuenta también que en una audiencia anterior se señaló que respecto al acusado Prado era seis y nueve y no seis y ocho, que lo dejamos también por sentado. ¿Por curaduría? ¿Por curaduría? Respecto de esa última presentación, sí, es correcto el tema del seis y nueve, que ya lo aclaró el Ministerio Público de manera oral. Estamos verificando el tema del cuadro de subsunción para poder pronunciarnos. Dos minutos, voy a sorprender la audiencia para que pueda verificar. Dos minutos. Ok, gracias. Para verificar. ¡Gracias!